Asindimos en mi casa... Como siempre tenemos que ir a la barra de este país? ¿Soy de mi casa? ¿Soy de mi casa? ¿Dónde está tu casa? ¿Quién es que me quedaste? ¿Soy de mi casa? ¿Estas aquí o no? ¿Estás aquí a mi casa? No, 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 no. 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 No, no, no. No, 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 no. No, no, no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no.